Gracias, Tano. Estamos en las puertas del Consulado de España en Mendoza, exactamente, sobre Agustín Álvarez, pasando calle Martínez de Rosa. En minutos nada más se comienza justamente a realizarse este trámite. Trámite que se desarrolla por orden de llegada, ¿sí? No es que tenés que sacarlo previamente en Internet, sino que directamente llegás aquí a Agustín Álvarez, donde está ya ubicada la gente, y formás fila. ¿Cuál es el tema? La gente está desde ayer a la tarde, y desde ayer a la tarde están haciendo fila, y recién ahora los empiezan a anotar y van pasando de a poco, ¿sí? Pero es un trámite que va a llevar y va a demandar bastante tiempo a las personas y tienen que tener paciencia. ¿Qué es lo que me comentan en el lugar, Tano? Que han desarrollado, han organizado un WhatsApp. Entonces la gente que fue llegando se fue anotando en ese WhatsApp. Mañana esa gente va a tener prioridad. Es lo que en teoría dicen aquí, entre todos, y lo que han estipulado para poder tener su lugar y no perderlo. Pero vamos a ver qué pasa mañana. Bueno, vamos a hablar con algunas personas que están en el lugar y que han llegado desde temprano. ¿Cuándo llegaste? Te hago una consulta brevemente para Canal 7. Hola, ¿qué tal? Ayer. Ayer a las seis y media de la tarde. Desde ayer ya había gente, me dicen desde la siesta. Llegamos a las cuatro y media y ya había gente. Entonces fuimos a buscar las cosas para quedarnos toda la noche, frazadas, sida, café, mate, todo. Y vinimos a las seis y media y obtuvimos el puesto 15. El puesto 15, o sea que estarías dentro de los 50 para poder iniciar el trámite hoy. Incluso nos organizamos entre nosotros para que no hubieran problemas de la gente que se colaba. Hicimos una lista entre nosotros y ahora vamos chequeando de que estén todos en su orden. ¿Esa lista la hicieron en WhatsApp? No, la hicimos en papel, incluso entregamos números, todo. Y bueno, nos organizamos así. Pusimos el DNI y ahora le íbamos pidiendo el DNI a cada uno. ¿Qué creen que se va a respetar mañana, por ejemplo, si yo vengo con el número que obtuve hoy? Cuando llegó gente a las 12 de la noche, ya habíamos cumplido antes de las 12 de los 50. O sea que anoche ya tenían ya 50 listos ya para hacer el trámite. Sí, ya estábamos nosotros los 50 ya estábamos organizados, ya estábamos todos, nos cubríamos los puestos, nos turnamos para ir a la estación de servicio al baño. ¿Siguieron anotando después de los 50? Armaron otra lista. Bien. Que la tienen a partir del 51, la chica que llegó, empezaron a armar como la lista suplente. Bien, calculo que todos los días irán armando, pero esto ya es organización de ustedes. Es organización interna, la canciller no nos recibió la lista y dijo que nos organizáramos nosotros acá por orden de llegada y en la fila. ¿Qué significa para vos este trámite, poder realizarlo? Y es súper importante, en realidad vengo a apoyar a mi novio porque él es el que hace el trámite y todo y nada, es una salida a poder estudiar y proyectarse algo mejor porque acá no alcanza. ¿Qué quiere decir directamente de Mendoza? Sí, del país. ¿Del país? Sí, sí, o sea, acá no se puede estudiar y trabajar, o sea, yo he estudiado medicina, he trabajado, te he puesto la carrera en pausa porque no se puede pagar 30 mil pesos de facultad y trabajar, o sea, no dan los costos de vida, nada. Bien. ¿Tuviste que traer algo para iniciar el trámite? Sí, se pide en un formulario, depende de la ley a la que estuvieras aplicando y el certificado de nacimiento, fotocopia del DNI, certificado de la persona que es española. ¿El trámite totalmente gratuito? Sí. Por el momento, sí, o sea, a menos de que tenga... Bueno, o sea, tenés que pagar los edados y la legalización de las partidas y certificados. ¿Cuál es tu nombre? Belinda. Belinda, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, seguimos recorriendo la fila, ¿sí? Disculpame, llegaste en el día de hoy, te hacemos una notita breve para Canal 7. Ayer llegué, sí. Hiciste fila y te anotaste también en este grupo que realizamos. Sí, por supuesto, hicimos, nos organizamos y... Es importante, digo, para que nadie venga y, digamos, se cole, como uno dice. Y se quieren golar. Entonces, por eso hicimos los primeros 50, nos organizamos y quedamos toda la noche. Bien, bien. ¿Cómo pasaron la noche? ¿Café? Bien, bien, charlando. La verdad que se pasó bien a menos. Bien. No hubo ningún inconveniente. ¿Tuviste que traer muchos papeles? Mirá, tengo los papeles que pude juntar, pero ahora hay que esperar a que te digan bien qué es lo que necesitas. Bien, bien, ¿qué significa para vos iniciar el trámite y que se haya aprobado esta ley de nietos? Y yo lo estaba esperando hacía bastante, no lo pudo hacer mi padre, que falleció. Entonces, bueno, quiero ver si yo se las puedo dejar a mis hijas también. Muchas gracias. No, por favor, a vos. Bien, seguimos recorriendo para que vean la fila, porque es interminable la fila. A ver, te hago una pregunta, señora. Viene a realizar el trámite, ¿llegó ayer, llegó hoy? Desde anoche, a las 10 de la noche, llegó mi hijo. Después vine yo. Se fueron turnando. No, sí, y yo vine a las 4 y media de la mañana. Bien, ¿qué significa realizar el trámite y poder realizarlo ya con esta ley aprobada? Y para mí es una alegría tremenda, porque realmente tener también esto de mis abuelos, y ya antes lo había intentado y no pude hacerlo hace años atrás, así que bueno, para mí es algo muy importante. Bien, ¿piense a viajar a España? Posiblemente, y si pudiera después transmitírselo esto a mis hijos, también sería buenísimo. Señora, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Tanito, así está la fila a esta hora de la mañana. Señor, llegó temprano, ¿a qué hora llegó? Bueno, no quiere hablar, perfecto. Señora, temprano, tampoco quiere hablar. Los entendemos. Hay personas que no se animan a hablar delante de cámara y se entiende, Tano. Mirá, mirá la fila. Hasta reposeras, reposeras, mochilas. Hoy inicia entonces el trámite, 50 turnos por día, no más que esos turnos, me lo acaban de confirmar. ¿Esperando desde hace bastante? Desde las 3 y media de la mañana. Claro. Llegaron a esa hora. ¿Pudieron obtener turnos antes de los 50 o ya se habían cumplido los 50? Bueno, nosotros tenemos el número 32. 32, o sea que va a poder realizarlo. De la segunda tanda. Ah, de la segunda tanda. O sea que quizás ya mañana puede realizarlo tranquilamente. Capaz. ¿Quién cree que se va a respetar esa lista? Digo que no se vaya a perder, ¿no? Ay, Dios quiera, sí. No, no se va a perder porque todos estamos interesados en que salga rápido. Bien, lo bueno es que se han organizado entre todos. ¿Qué significa este trámite para usted? Y un derecho para poder, nada, para tener el derecho de tus abuelos. ¿Ha intentado en otra ocasión realizar? Sí, pero en esa oportunidad, en el 2001, cuando fue la ley, en ese momento no se reconocieron las mujeres. O sea, la mujer española que se había salido del país y se había casado con un extranjero, no se le reconocía. Señora, tiene que adelantarse, así que la dejamos. Gracias. Chao. Se va la señora. Seguimos mostrándote la fila sobre Agustina Álvarez pasando Martínez de Rosa. Sí, la fila que es interminable a esta hora de la mañana. Sí llegaron ayer, como bien lo escuchaban. Personas que están formando fila y están obteniendo su número. Ellos mismos se están organizando, ¿sí? Bueno. Para poder realizar entonces los trámites pertinentes.